Y bueno aquí amigos, otra vez aquí en el canal de Tutos Maxis al Chichón Bueno aquí yo te voy a enseñar como vas a poder descargar e instalar lo que es el juego que te servirá Para poder jugar con tu compañero, tu amigo, etc. Poder jugar lo que es este juego por medio de Bluetooth Que para mi es uno de los mejores juegos que puedes encontrar en lo que es la Play Store No solamente te dejaré este juego sino que otro jueguito también Pero este juego de aquí ya es diferente método Aunque te lo voy a enseñar a ver como vas a hacer para poder jugar con otra persona Pero eso va a ser un poquito después en otro video Pero aquí te voy a enseñar sobre este juego que me ha gustado ya que es igualito a lo que es Slider Bueno, parecido pero es igual de vicioso, adictivo y mejor si lo puedes jugar hasta con 8 jugadores por medio de Bluetooth Bueno, ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno primero el juego es gratuito, lo puedes encontrar en la Play Store Y lo puedes buscar como Nebulos Bueno esto cualquiera puede entrar a la Play Store, ok Pero al momento de instalar, conectar el móvil para poder jugar con la otra persona Eso es lo que te voy a enseñar para que tú puedas hacer esto y puedas jugar con tu compañero Bueno aquí le vamos a dar a instalar, yo tampoco lo tengo Así que lo voy a instalar en este dispositivo y lo voy a instalar en otro dispositivo Bueno, aquí pongo el video hasta cuando ya se vea Y bueno amigos ya nos ha terminado lo que es la instalación de Nebulos Ahora lo vamos a poder buscar directamente donde se nos ha descargado, aquí está la aplicación Este es el símbolo, solo lo abrimos y nos va a cargar esta interfaz Bueno, ¿Cómo vamos a hacer para poder jugar lo que es Nebulos totalmente en modo multijugador? Bueno, esta es la interfaz del juego, muy bonita, es un juego muy genial Y un juego muy adictivo y que te permite jugar hasta con más de 8 personas por medio de Bluetooth conectado Bueno, ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a minimizar el juego Vamos a aprender lo que es el Bluetooth Que es algo que es esencial, que deben tener ustedes siempre prendido para si van a ejecutar este juego Bueno, ya más después les enseño los pasos que tienen que hacer con el otro teléfono para conectarse Bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido Abrimos de nuevo lo que es el Nebulos Y aquí está, bueno, ¿Cómo vamos a hacer para crear el mapa? Nos vamos aquí a la opción donde dice, bueno Recuerden que aquí donde dice servidor tienen que tener lo mismo Modo de juego, aquí ustedes pueden cambiar el modo de juego Este, vamos a ver si le da aquí Si ustedes quieren en modo TCT, modo de equipos, modo de Royal, Duo, Batalla en Duo Este, campaña experimental, vamos a jugar campaña Ustedes aquí cambian lo que es el modo de juego Bueno, ahí yo lo dejo en campaña Este es el servidor, si lo dejan así como está Y le damos en la opción donde dice 1P Bueno, y alguna vez en esta opción Bueno, aquí podéis elegir jugadores Bueno, aquí le podéis cambiar Bueno, aquí cogemos 5 Que creo que es el máximo El máximo dificultad le puede poner normal O como sea, tamaño al mapa Si quieren le pueden poner grande O enorme, o enano, como sea Ponerlo Guadalajara en grande Normal El jugador 5 Y ahora vamos aquí Para poder crear el servidor Lo que vamos a hacer es darle aquí en la opción donde dice Bluetooth Pero ojo que ya tienen que tener activado Bluetooth por acá Fuera de lo que es el sistema operativo del Android Ya tienen que tener activado Bluetooth Y bueno, y ahora nos vamos aquí a la opción de Bluetooth Y ahora lo que vamos a hacer aquí Esto de aquí no le ponemos bola Lo que vamos a hacer es donde dice acá la palabra host Le damos aquí en host Y dice solitud de permiso de aplicación de dispositivo de solitaridad Vamos a darle que sí Y listo Y amigos ya tendremos creado lo que es nuestro servidor Para lo que es jugar este juego de Nebulos Ahora ya nosotros somos el servidor Ahora ya una vez nosotros somos el servidor Ahora lo que vamos a hacer Es esperar que otras personas se unan a nuestro servidor Para poder jugar Bueno Ya nosotros somos el servidor Ya aquí nosotros estamos jugando Y ahora lo que vamos a hacer Vamos pasemos al siguiente paso Bueno Y bueno amigos Lo que Esta vez voy a hacer el paso Lo que vas a hacer Lo que vas a hacer en el otro dispositivo Que se va a conectar para poder jugar Bueno Lo que vas a hacer La otra persona Tiene que también la otra persona Tener activado lo que es el Bluetooth Bueno Y lo que vas a hacer es abrir el juego directamente Esperamos Nos sale cargando Y tenemos que esperar aquí Bueno Ya que la otra persona ya haya creado lo que es el servidor Aquí nos vamos a unir Como nos vamos a unir Lo mismo Damos en 1P Y ahora nos vamos acá Donde dice Bluetooth Aquí en la opción de Bluetooth Nos vamos y buscamos el teléfono Que está cogiendo lo que es O está mandando el servidor O el que creó el servidor Nos conectamos a ese teléfono Así de fácil amigos Y bueno amigos Aquí buscamos el dispositivo Que debe estar por el nombre Que ustedes ya lo conocen Bueno aquí el dispositivo Que ahora está compartiendo En este ejemplo Vamos a unirnos a Marina Ponce Que es el dispositivo que ha creado Lo que es el servidor Tocamos ahí Lo seleccionamos Y ahora si Nos sale conectando Y ya nos hemos unido a la partida Y ahora El otro dispositivo Está como Block 6439 Y ahora nos podemos encontrar A ver donde nos buscamos Vamos a ver Yo ahorita Estoy haciéndolo con dos teléfonos Para Como que dice Serlo más funcional Para que pueda funcionar amigos Bueno Eso si Los dispositivos Tienen que estar Los dispositivos Tienen que estar Bueno esto es publicidad Los dispositivos Tienen que estar Bien cerca Miren amigos Yo soy la abuelita Esta chiquitita Que está acá Miren ahí la que coge la vida Esa que se hizo más grande Ese soy yo Que del otro dispositivo Bueno ahí como pueden ver Ya nos podemos jugar Entre las dos personas amigos Bueno Y bueno amigos Si te ha gustado Este pequeño video tutorial Suscríbete a mi canal Dale like Y así de fácil Podrás jugar Lo que es este juego El mejor juego Que para mi En mi criterio Ha sido para poder jugar Por bluetooth amigos Bueno y también te traeré Otro video Sobre también Haré un juego Que se llama Bonesquad Que también podré jugar Por medio de bluetooth Que es mucho más entretenido También Bueno amigos Suscríbete a mi canal Dale like Si quieres recibir más contenido Sobre esto Para poder entretenerte En horas de clase O horas de universidad Que tú pasas Totalmente aburrido Bueno amigos Chao Y suscríbete Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal